Hola de nuevo, en este video tutorial les explicaremos cómo definir la propuesta de valor de sus negocios. Una propuesta de valor corresponde a los beneficios que la clientela obtiene al adquirir los bienes o servicios de una empresa. Es el corazón de sus negocios, la razón por la cual su clientela las busca o las prefiere. Se trata de esa relación costo-beneficio que se genera en cualquier transacción comercial y responde a un conjunto de beneficios funcionales y emocionales que llevan a las personas consumidoras a comprar y a usar un producto o servicio. Por ejemplo, Isabel tiene un negocio de velas aromáticas y su propuesta de valor expresada en pocas palabras es el aroma de la felicidad en todo su hogar. Ana por su lado, quien tiene un negocio de confección de ropa definió su propuesta de valor como ¿Hacemos la ropa de sus sueños realidad? Para definir la propuesta de valor es de suma importancia conocer el perfil de las personas consumidoras, es decir, conocer cada detalle posible como la edad, el lugar en donde viven, las actividades que realizan, lo que les genera felicidad y tristeza. Esta información les permitirá identificar los motivos y los momentos en los que las personas van a necesitar su producto o servicio. ¿Qué necesitan saber del perfil de las personas consumidoras? Para empezar, tienen que identificar las actividades que las personas intentan resolver, ya sea en su vida laboral o personal. Podrían ser los trabajos que quieren terminar, los problemas que quieren solucionar o las necesidades que intentan satisfacer. Existen tres tipos de actividades que las personas consumidoras buscan resolver al realizar una compra y son las siguientes. Las actividades funcionales. Son situaciones o eventos en los que la clientela necesita solucionar un problema en específico e inmediato, que solo pueden satisfacer al comprar un producto o servicio. Por ejemplo, Fernanda trabaja de 8 am a 5 pm de lunes a viernes. Siempre llega a su casa a las 7 y 30 pm cansada, con hambre y sin ganas de cocinar. Por lo que usualmente pide comida rápida por medio de un servicio exprés. Sin embargo, Fernanda quisiera contar con una opción más saludable para comer sin tener que cocinar. Julia, quien tiene un negocio de comida, identificó que varias de sus clientas tienen el mismo problema que Fernanda. Ante este panorama, decidió crear paquetes de comida saludable preparada para resolver el problema que tienen muchas personas, como Fernanda. Para esto, Julia no tuvo que crear un negocio de cero. Aprovechó una oportunidad y diversificó los productos de su empresa. El segundo tipo de actividades son las sociales. En estas, la clientela adquiere un producto o servicio para poder destacar entre las demás personas. Usualmente se relaciona con ganar poder, prestigio o felicidad. Por ejemplo, Adriana tiene una cena con sus amigas el viernes por la noche y quiere sorprendernos con un postre delicioso. Entonces contactó a Isabela, quien tiene un negocio de repostería y le encargó un delicioso pastel para quedar bien con sus amigas. Como tercer tipo de actividad, tenemos las actividades personales, que se presentan cuando la persona consumidora busca aumentar su bienestar y su seguridad. Algunos ejemplos de este tipo de actividad son la búsqueda de una póliza o seguro de vida, o inscribirse en un gimnasio para mejorar su estado de salud. Para conocer más a fondo el perfil de su clientela, es muy importante identificar los puntos de dolor que las personas consumidoras pueden tener al tomar una decisión de compra. Los puntos de dolor describen todo aquello que puede generar molestias a la clientela antes, durante y después de intentar resolver una tarea o simplemente lo que les impide concluirla, o sea, tomar una decisión de compra. Justamente estos puntos de dolor son elementos que ustedes deberán resolver con sus servicios o productos desde antes de que las personas tomen una decisión de compra e incluso después de que adquieren sus productos. Existen diferentes tipos de puntos de dolor, entre ellos podemos mencionar los resultados no deseados. Son problemas o características no deseadas de los productos o servicios que actualmente existen en el mercado. Se presentan cuando un producto o servicio no está cumpliendo su objetivo, o peor aún, está generando efectos negativos en la persona consumidora. Estos suelen ocasionar expresiones de incomodidad y malestar entre las personas consumidoras como, que he volvido de ir al gimnasio, siempre está sucio, o este diseño de blusa es muy feo y no se ajusta a mi cuerpo. También están los obstáculos, los cuales representan todos los retos que impiden a las personas iniciar una tarea o los hacen avanzar más lento de lo que desea, ya que usualmente les quita mucho tiempo y les hace sentir mal. Por ejemplo, a Andrea le encantan las suculentas, pero debido a las presas normalmente dura más de una hora llegando al vivero en transporte público, por lo que prefiere ir poco, aunque quisiera ir más seguido y tener una colección más grande de suculentas. Por su lado, Juana, dueña de un vivero, está muy consciente de que las personas suelen tener poco tiempo para visitar su local. Entonces, decide ofrecer entregas a domicilio para evitar que las personas tengan que transportarse hasta el vivero. Por otro lado, tenemos los riesgos, que representan los posibles escenarios que pueden ocurrir en caso de que algo salga mal con el producto o servicio, desde un corte de cabello hasta un préstamo. Es el potencial riesgo al que se enfrentaría la persona consumidora si el producto no cumple sus expectativas o se daña. Por ejemplo, Elena ha tenido experiencias negativas en salones de belleza, ya que no queda satisfecha con los resultados. Esta vez, decide probar el salón de belleza de Irma por primera vez. Cuando llega al salón, le muestra una foto a Irma de referencias para el corte de cabello que desea. Al final de la cita, Irma termina cortándole dos pulgadas más de lo que Elena pidió. Sin duda, la clienta encuentra un punto de dolor al haber ido al salón de Irma, ya que tomó un riesgo y la experiencia no fue positiva, lo cual le genera más angustias y molestias. Para identificar los puntos de dolor, es importante observar los comportamientos e indagar un poco más sobre los gustos, molestias y preferencias de las personas consumidoras. Esto lo puede lograr por medio de conversaciones informales con las mismas o aplicando un cuestionario de satisfacción cada vez que realicen una venda, para evitar que su negocio signifique un punto de dolor para las personas y más bien pueda hacer cambios en su empresa para compensarles y mantener una clienta feliz y fiel. Dentro del cuestionario, puede incluir preguntas como ¿Cuál fue el motivo de su compra? ¿Cómo llegó a su negocio? ¿En qué situaciones adquieren sus productos y servicios? ¿Qué factores tomó en cuenta para adquirir el producto o servicio? Ahora que ya conocemos los diferentes puntos de dolor de las personas consumidoras, hablaremos de las alegrías de la clientela. Las alegrías describen los resultados y beneficios que busca su clientela al adquirir sus productos o servicios. Por lo que es muy importante identificar cuáles son los elementos de sus productos o servicios que les ayudan a las personas a resolver los problemas que tienen o les generan felicidad. Las alegrías se dividen en cuatro tipos. Pueden ser necesarias, esperadas, deseadas o sorpresivas. Las alegrías necesarias son las alegrías o características que nunca pueden faltar, ya que sin ellas los productos o servicios no funcionarían. Por ejemplo, si tenemos un teléfono celular, lo mínimo que esperamos es que realicen llamadas y envíen mensajes. Sin estas dos funciones, su utilidad se perdería por completo. Es como comprar un bloqueador solar que no proteja al sol. De nada sirve. Luego están las alegrías esperadas. Son las alegrías o características básicas que se esperan de un producto o servicio, incluso cuando podría funcionar sin ellas. Siguiendo con el ejemplo del celular, la cámara es un elemento que se espera de un teléfono inteligente, pero que no es esencial para su funcionamiento. Las alegrías deseadas son aquellas que van más allá de una solución. Son las características que la clientela desea, pero no siempre se cumplen. Por ejemplo, que el teléfono celular se pueda conectar con otros dispositivos como el reloj o la computadora. Y por último, están las alegrías inesperadas o sorpresivas. Estas son las características que sorprenden y enamoran a la clientela. Sobrepasan las expectativas y los deseos de las personas usuarias. Continuando con el ejemplo del teléfono, una alegría inesperada es que, además de hacer llamadas, enviar mensajes, tomar fotos e incluso conectarse a otros dispositivos, también mida el pulso cardíaco y los niveles de estrés. Cuando ustedes reconocen de manera consciente las actividades, los puntos de dolor y las alegrías de los clientes y clientas, es más fácil diseñar y adaptar productos y servicios que puedan cumplir con las expectativas de las personas usuarias, pero que también puedan enamorarlas con sus productos, soluciones y servicios. Y de esta manera, generar una propuesta de valor que mantenga la fidelidad y la felicidad de su clientela. Una vez que tengan claras las actividades, puntos de dolor y las alegrías de la clientela, el siguiente paso será identificar las características de los productos o servicios que ofrecen una solución a las actividades, puntos de dolor y alegrías de las personas consumidoras. En este punto, es importante que identifiquen los tipos de productos o servicios que ofrecen sus negocios y categorizar estas soluciones de la siguiente manera. Soluciones físicas y tangibles. Estas soluciones corresponden a los bienes, es decir, todos aquellos productos físicos que podemos ver y tocar, como una camisa, un perfume o una vera. Soluciones intangibles. Estas soluciones no las podemos ver ni tocar. Usualmente corresponden a servicios como asesorías, capacitaciones y más. Soluciones digitales. Son todos aquellos productos que únicamente podemos utilizar mediante una plataforma electrónica, como una computadora, un televisor, una tablet electrónica o un celular, como las descargas musicales o las aplicaciones móviles. Soluciones financieras. Estas corresponden a productos como fondos de inversión, seguros o servicios como la financiación de una compra. Ahora que conocen estas categorías, ¿en cuáles creen que estarían sus productos o servicios? Una vez que hayan identificado el tipo de productos o servicios que ofrecen, es importante determinar los beneficios o atributos que tienen. Estos pueden ser atributos o beneficios funcionales o diferenciales. Los beneficios o atributos funcionales del producto o servicio son aquellas características que satisfacen las necesidades específicas e inmediatas de la clientela, como el tamaño, el color, el olor, el empaque o el diseño del producto. Mientras que los beneficios o atributos diferenciales son los elementos que ofrecen una solución diferente o destacada para resolver el problema de la clientela. Estos se relacionan con la calidad y originalidad de los productos o servicios. Lo siguiente que vamos a identificar y reconocer son los aliviadores de dolores. Si recuerdan bien, al principio de este video hablamos sobre los puntos de dolor que tienen las personas consumidoras a la hora de pensar en adquirir un producto o las molestias que estos puntos de dolor generan. Pues bien, los aliviadores de dolor describen cómo sus productos o servicios alivian las frustraciones específicas de su clientela. Estos pueden ofrecer una solución relacionada al precio, al tiempo, a la calidad, comodidad o facilidad del uso de los productos. Después de identificar cuáles atributos de los productos o servicios son aliviadores de dolor de la clientela. En este punto vamos a determinar cuáles son los creadores de felicidad del negocio. O sea, cuáles son las características de sus productos o servicios que le ocasionarán alegrías a su clientela, más allá de sólo resolver sus conflictos. Para esto tendrán que identificar qué le genera felicidad a las personas consumidoras. Esto puede ir desde ofrecer un producto en diferentes colores hasta un servicio personalizado de confección de ropa o incluso un regalito personalizado cada vez que realiza una compra. Por ejemplo, a Melissa le encanta tener velas en su casa, por lo que solía comprarla de diferentes emprendimientos. Un día decidió comprarle velas a Doña Arbita, quien tiene una empresa de velas aromáticas porque los diseños llamaron su atención. Al encender las velas quedó encantada y sorprendida por el agradable olor que provenía de las velas y desde entonces sólo le compra a Doña Arbita, ya que sus productos le brindaron una alegría inesperada y satisfactoria. Ahora que hemos llegado a este punto, ustedes tendrán que identificar cuál es la propuesta de valor que ofrecen sus negocios, basándose en todos los puntos que vimos anteriormente. Para esto tendrán que apuntar en una hoja los puntos de dolor y de felicidad a la par de los aliviadores de dolores y los creadores de felicidad, como vemos en pantalla, y tratar de identificar si los segundos mencionados resuelven algún punto de dolor o de felicidad. Por ejemplo, si un punto de dolor de la clientela es que no quiere o no puede pagar mucho dinero por un champú y uno de los aliviadores que ofrece su negocio es el bajo costo en productos para el cabello, tendría un punto de encuentro y una oportunidad de crear valor en torno al precio. Si uno o varios aliviadores de dolores de su negocio no resuelven las frustraciones de su clientela, no se preocupe. Para tener un negocio exitoso no es necesario cubrir todas las alegrías y los dolores. Las mejores propuestas de valor se centran en pocas frustraciones, pero las alivian de manera excepcional. Así que no traten de resolver todos los dolores y problemas de su público médico. Mejor céntrese en ofrecer una solución efectiva que genere alegrías a su clientela a partir de una frustración muy incómoda. ¿Listas para crear sus propuestas de valor y hacer crecer sus negocios? ¡Adelante! ¡Nos vemos en el próximo videotutorial!